La correntuaria Pues no tenemos ni a ti ni a tu soldador Pues me voy a quejar, me voy a quejar al gran rey de Borbón Vete a quejar, vete a quejar al gran rey de Borbón De mi triste, de mi triste me arrodillo a tu piel Mi capitán, mi coronete, si lo que querés Quiero un paje, yo quiero un paje pa' destruir la torre Pues vete paje mío, pues vete paje mío a destruir la torre Mi rey, mi triste, mi rey, mi triste me arrodillo a tu piel Mi capitán, mi coronete, si lo que querés Quiero un paje, yo quiero un paje pa' destruir la torre Pues vete paje mío, pues vete paje mío a destruir la torre Al ánimo, al ánimo, la torre se rompió Al ánimo, al ánimo, mandala con poder Al ánimo, al ánimo, no tenemos dinero Al ánimo, al ánimo, con cantarón de huevo Que pase el rey, que ha devastado La hija, el congreso, se adeguera Que pase el rey, que ha devastado La hija, el congreso, se adeguera Que pase el rey, que ha devastado